¡Hey! ¿Qué tal mis queridos Slaters y Madres de Slaters? ¿Cómo están? Si ya son clientes nuevos o ya son clientes frecuentes de este canal, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Ali, espero que estén bien y que estén en los mejores de hoy, bienvenidos a un nuevo video en este su canal, Cutting Slate, el canal favorito según mi mamá. ¡Claro! ¡Claro! Pero bueno, este video es totalmente dedicado y especialmente para las madres, madres con pareja, madres solteras, madres... Madrastras, madres adoptivas, cualquier tipo de mamá, este video es para ustedes. Y específicamente este video es dedicado a mi mamá, este video quiero que quede guardado como un video especial, no solamente para todas las mamás de Latinoamérica o del mundo, sino quiero que también este video esté guardado especialmente para mi madre, que ha sido durante 25, casi 26 años, ha sido mi mamá, mamá de mis hermanas, ha sido nuestra compañera, ha sido nuestra compañera de vida, el amor de nuestra vida, la dueña de nuestra vida, la dueña de todo para toda la familia, amiga, hermana... De todo ha sido para nosotros muy especial, mi madre Angélica Blanca Blanca, mamá, si estás viendo esto, este video va con dedicatoria para ti. Pero bueno, este video es con palabras, un discurso que escribí, que va en dedicatoria para las mamás y especialmente para la mía. Espero no llorar en el proceso, así que pues bueno, pásenle, siéntense y acomódense. Bueno, así es como quiero empezar este video, que hoy por fin he decidido pues expresar mis sentimientos, con un gracias. Y es que en el día a día a menudo se nos olvidan dos de las cosas más importantes de esos valores que pues nos definen como verdaderos seres humanos. Perdonar y sobre todo agradecer. Sí, me he levantado con las ganas de reflexionar y pues agradecerle a Dios, a la vida, mientras estaba repasándolo mentalmente, todas esas cosas por las cuales me siento totalmente afortunado y entre ellas aparece tu nombre. Y es que mamá, tenerte a mi lado cada día, los 365 días del año, para mí ha sido lo más grande que me ha podido ofrecer Dios y el universo. Sin duda, en los años que llevo de vida, ha sido mi ángel de la guarda, la persona que más amor me ha dado sin pedir absolutamente nada a cambio. Y es por eso que te mereces todo mi agradecimiento. Gracias por ser el hombre en el que llorar cuando mi mundo me degrada. Gracias por ser mi compañera de risas y celebraciones cuando consigo mis mayores logros. Gracias por ser mi guía, gracias por aconsejarme, gracias por preocuparte tanto por mí, por saber dejarme mi espacio, por dejarme crecer como persona. Y sobre todo por estar cada vez que yo te necesito a mi lado. Te agradezco a ti, le agradezco a Dios por haberme dado la vida. Y muchas gracias por hacer que precisamente esta vida que he vivido sea muy especial. A ti te agradezco que he logrado muchas cosas en mi vida. Parte de mis sueños y te agradezco porque tú me enseñaste muchos valores. El valor de escuchar, de ser humilde, de ser amoroso, de ser gentil y de no rendirse ante lo que uno quiere. Gracias por ser mi mejor maestra, por transmitirme tantos valores que pues este mundo necesita tener. Este mundo tan egoísta necesita tener muchos de esos valores que me has enseñado a mí. Toda esa gente lo necesita porque pues desgraciadamente el egoísmo nos ha dominado hoy en día. Y pues hoy que es tu gran día, aunque para serte sincero, creo que deberían de existir muchos días más de estos. Más fechas especiales para ti. Porque así eres tú. Especial y única. Y esto es precisamente lo que quiero celebrar. Y recordarte en estas palabras que te escribo, que te estoy diciendo. Que no hay nadie más grande en el mundo que pueda igualarse a ti porque tú te mereces todo y mucho más. Estas humildes palabras que vienen de mi corazón son para felicitarte y no solamente por un cumpleaños o por un día de la madre. Porque son los motivos de felicitación que son cientos y miles de ellos. A ti te felicito por conseguir todo lo que te has propuesto. Felicitarte por irradiar esa alegría a los cuatro vientos y pues contagiarlo a todo mundo o por lo menos a parte de la familia. Gracias por redarte de los mejores y por hacer que esas personas que están a tu lado saquen lo mejor de ti y los reluzcas cada día. Te felicito por haberme criado, por haber criado a tus hijos y por haber hecho de mí el hombre fuerte y valiente que hoy soy. Felicito mamá por enfrentarte a los problemas y no a medida mente ante las adversidades. Sino también te felicito por haber ahuyentado todos esos miedos y haberlos convertido en oportunidades. Tanto para ti como para mí que soy tu hija. Te felicito por ser la persona más generosa con los demás y por conseguir que todo el mundo que te conoce y te adora y descubra verdaderamente que no quiera alejarse de ti por el amor que te tiene. Pero también no solamente te quiero agradecer, te quiero felicitar hoy por tu día. Sino también quiero pedirte perdón por tal vez no ser el hijo que tú esperabas que yo fuera. Pedirte perdón por mis errores, por todas las peleas y discusiones que hemos tenido. Te pido, quiero pedirte perdón por si alguna vez te lastimé, por si alguna vez te fallé. Te pido mucho perdón y más que nada ese perdón te lo pido de corazón por... Más que nada todo ese perdón te lo pido de corazón porque soy un ser humano que comete errores y los va a seguir cometiendo pero al final de cuentas son aprendizajes que nos deja la vida. Y que de esos errores se aprenden, se aprenden para no cometerlos otra vez o tratar de no cometerlos lo más frecuente. Y hoy mamá te abro mi corazón, te agradezco nuevamente por estar a mi lado y espero que por el resto de mi vida te siga teniendo a mi lado. Quiero que sepas que así como tú has estado para mí, me permitas seguir estando también para ti, en tus momentos más difíciles, en tus momentos de alegría, en tus momentos de tristeza, en tus momentos de enojo. Quiero ser ese apoyo moral para ti y seguir siéndolo durante el resto de mi vida o lo que nos quede a ti y a mí. Quiero también pedirte perdón porque sé que puedo ser un poco ingrato y se me olvida valorarte como realmente te mereces. Perdóname por no decirte lo suficiente cuánto te quiero a diario. Sabes que nunca se me ha dado bien expresar mis sentimientos y es algo que me estoy esforzando mucho por cambiar día a día. Y aunque peleemos y aunque discutamos es algo que todavía me cuesta hacerlo y pues he decidido que te mereces un agradecimiento el cual quede plasmado toda esa admiración que yo siento por ti. Porque en verdad te admiro, admiro tu capacidad de hacerme sonreír en mis momentos más tristes para hacerme olvidar aquellas cosas que me inquietan, para enseñarme el valor de ocuparse en lugar de preocuparse. Para sacar adelante a toda la familia, aunque eso te haya puesto muchísimo esfuerzo y sacrificio por hacerlo. Admiro tu motivación, tu generosidad, tu positivismo, tu frescura y tus ganas de vivir. Admiro que aún tengas ese alma de niña que siempre has conservado con esa sonrisa y ese amor que siempre has mostrado a todo mundo. Te admiro y no me cansaré de admirarte de aquí hasta el final de mis días. Te admiro más que nadie en el mundo, mamá. Y por eso hoy en tu día te doy las gracias y te felicito en hoy que es el Día de las Madres. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!